Siempre es importante reconocer el trabajo de los cuerpos de auxilio, sobre todo de bomberos de Nuevo León. ¿Sabe por qué? Y es que en la última semana han tenido mucho trabajo. Se reportaron por lo menos 28 incendios siniestros en el área metropolitana de Monterrey. Tan solo en el municipio de Monterrey hubo 19. Le presentamos un recuento. Durante la semana comprendida de lunes 4 al domingo 10 de diciembre, se registraron un total de 28 incendios en el área metropolitana. El municipio de Monterrey nuevamente encabezó la lista como el municipio con más incendios en el área metropolitana, con un total de 19 incendios, seguido de Escobedo con tres, San Pedro con dos y Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca y Allende con tan solo un incendio. El día lunes, el incendio dentro de cinco bodegas movilizó a los cuerpos de auxilio de la localidad, pues se tuvo que evacuar a cerca de 23 personas. De las cinco instalaciones, tres sufrieron daños leves debido a las altas temperaturas, mientras que las dos restantes enfrentaron una situación más grave al contener solventes químicos, plástico y cartón. En dicho siniestro, no se reportaron personas lesionadas. El día martes, se registró el incendio de un automóvil al sur de Monterrey. En este lugar, una conductora se estacionaba para poder maquillarse antes de llegar a su trabajo. Sin embargo, al apagar su vehículo, comenzó a salir fuego de la parte del motor. Por fortuna, no se reportó a la conductora lesionada. El día miércoles, se reportaron diversos incendios en vehículos en distintos puntos del área metropolitana. Las autoridades no reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales a los automóviles involucrados. El día jueves, en el municipio de Monterrey, se reportó el incendio de unos tejabanes en la colonia Bellavista. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente los daños a las viviendas de los afectados. El día viernes, debido a una aparente falla en el sistema eléctrico, una camioneta comenzó a incendiarse y quedó completamente destruida en el municipio de Pesquería. A pesar de que el fuego envolvió el vehículo tipo minivan en cuestión de segundos, no hubo reporte de personas lesionadas. El día sábado, los elementos de protección civil se movilizaron hasta la intersección de las calles Washington y Colegio Civil para sofocar las llamas que salían de un automóvil aparentemente por una falla mecánica. Y para finalizar la semana, el día domingo se reportó el incendio de un vehículo sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños a la vialidad, pues el tráfico se vio afectado por algunos minutos. Durante esta semana, se tuvo el registro de 15 incendios en vehículos, 3 en bodegas, 3 en comercios, 3 en casas, 3 en basureros y uno más en un tejabán. Telediario, Edgar Plata Alvarado.